Doctor Fernando, la noticia internacional del momento es la visita del presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky a los Estados Unidos, pero ya en unos minutos hablaremos del tema con el profesor Román Ortiz, usted sabe, nuestro experto en estos temas internacionales. Por el momento tenemos que seguir con la mirada puesta en Perú. Doctor Fernando, usted ya lo había anunciado en los titulares. Este país acusa fuertemente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de intrometerse en su política interna, doctor Fernando, en lo que ha llevado a una crisis diplomática entre ambos países. El presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Inávoluarte, Alberto Otárola, que además, doctor Fernando, el gabinete ya se posicionó el día de ayer, se pronunció sobre las últimas declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y así también como la declaración de persona no grata del embajador de México en Perú, Pablo Munroy, quien deberá abandonar el país. Doctor Fernando, debido a las reiteradas expresiones de las autoridades mexicanas sobre la situación política en el Perú, el ministro Otárola le pidió a López Obrador que pare de referirse a su país, pues asegura que con mucho esfuerzo han tratado de conseguir que el Perú esté en paz y que no van a permitir que personas que no tienen ninguna relación con el gobierno de Perú puedan manifestarse causando incesante intromisión en los asuntos internos. Doctor Fernando, también desde el Congreso se han pronunciado en contra del presidente mexicano. El congresista del partido Avanza País, Diego Bazán, pidió al presidente mexicano que guarde silencio ya ante la situación que atraviesa el Perú. Incluso durante una rueda de prensa expresó literalmente que López Obrador tiene que callarse de una vez por todas. Y agregó que aunque sabe que la relación entre ambos países no se va a romper, pues espera que sí se reconstruyan en medio de esta crisis diplomática actual. Por otro lado, ya les he cuento que el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, confirmó que la familia del expresidente Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes y sus dos hijos ya se encuentran en México. Incluso se compartió una foto de la familia en redes sociales y pues se mantuvieron firmes con la decisión de otorgarle, doctor Fernando, asilo político a la familia del expresidente Pedro Castillo. También Castillo, desde la prisión, doctor Fernando pidió una reunión con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No sé si se la van a conceder, pero por el momento fue su petición el día de ayer. Bueno, la familia de Castillo ya está en México, está camino de México, creo que ya está en México. Ya está, sí señor, ya está, ya está confirmado, ya el ministro de Exteriores anunció que se encuentra en el territorio mexicano. Bueno, entonces eso es lo que tenemos. Colombia también interviniendo, menos, pero interviniendo en los asuntos internos de la vida del Perú. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver cómo se presentan las cosas. Lo que significa es que los Estados Unidos van a mantener el apoyo con toda seguridad durante el próximo año a Ucrania, lo cual es fundamental para que Ucrania pueda sostener el esfuerzo de guerra. Yo creo que hay temores, y temores de alguna manera bien fundados, con que un sector del Partido Republicano, ese sector más cercano a Donald Trump, esté, digamos, cada vez más opuesto a que continúe el respaldo militar y sobre todo económico a Ucrania. Como usted sabe, ese sector es un sector básicamente aislacionista, una posición que tiene una larga historia en la política norteamericana y se opone a gastar dinero del contribuyente norteamericano en el respaldo de actividades en el exterior y particularmente en Europa. Y en la medida en que hay un número de congresistas en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que llegan ahora, que han sido recién reelectos en las pasadas elecciones y que representan esas posiciones, había un temor de que el respaldo que hasta ahora ha sido prácticamente unánime en favor de Ucrania se debilite. Yo creo que el discurso de Zelensky y la presencia de Zelensky en Washington despeja los temores de que ese sector vaya a ganar un peso importante en los próximos tiempos dentro del Congreso. Es cierto que probablemente disminuye el número de congresistas republicanos que están en respaldo del apoyo militar a Ucrania, pero aún así este apoyo militar va a ser sólidamente bipartidista. De acuerdo con eso, yo creo que ha sido un éxito la visita de Zelensky, que además se devuelve a Kiviv, a Ucrania, con el compromiso de que los Estados Unidos va a entregarle misiles pátiles, un sistema de defensa antiaérea de largo alcance que va a ser fundamental para frenar los bombardeos contra la infraestructura civil ucraniana que está desarrollando Vladimir Putin y las fuerzas armadas rusas, ¿verdad? Bueno, yo creo que ese problema es claro y es evidente en lo que tiene que ver con las élites educadas rusas, con lo que podríamos denominar como las clases medias, los sectores intelectuales, digamos los sectores sociales políticamente informados de Rusia. Mayoritariamente, de una manera abrumadora, están contra la guerra. Yo creo que hay sectores de la población rusa que han sido intoxicados durante tanto tiempo por el control absoluto que tiene Putin y su régimen de los medios de comunicación en Rusia, que todavía hay un sector significativo de la población que respalda la guerra. Y yo creo que ese es uno de los problemas críticos que existe en este momento. Ciertamente hay miles y miles de jóvenes educados que forman parte de una Rusia más moderna, que se oponen a la guerra y que de hecho han salido del país huyendo de la conscripción, del reclutamiento que ha lanzado el gobierno ruso. Pero hay todavía sectores muy importantes de la población menos educada, más en las zonas rurales o en ciudades pequeñas, que mantienen un apoyo al régimen y de alguna manera han terminado creyéndose las mentiras que está diciendo este sobre la guerra. Y ese es un punto clave porque es lo que explica de alguna manera la capacidad que tiene Putin para sostenerse en el poder y sostener todavía la guerra. Entonces esa brecha entre opinión pública educada por un lado y la masa de población de ciudades pequeñas y áreas rurales, digamos el respaldo, la capacidad que tiene todavía Putin para sostener el esfuerzo militar. La Rusia está sintiendo cada vez de una manera más efectiva las sanciones internacionales. Hay sectores de la economía rusa que están progresivamente paralizándose. Hay unos sectores muy importantes de, digamos, asociados con puestos de trabajo de trabajadores especializados o de sectores, digamos, profesionales que están siendo dañados. Pero otra vez un poco el escenario es el mismo que le mencionaba cuando hablaba del respaldo social o no a Vladimir Putin. Los sectores que tienen acceso a una economía más globalizada, que tanto como empleados de esa economía como también como consumidores de bienes que provienen del exterior han sentido muy rápidamente las sanciones. Los sectores sociales que están en una economía o por un lado más local, más nacional, menos globalizada o por otra parte que están asociados a sectores como el sector extractivo, que es crítico para la economía rusa, petróleo, gas, minerales, etcétera, están sufriendo menos el impacto en el corto plazo. A medida que pasa el tiempo la economía se va a estancar todavía más, va a decrecer y el efecto va a ser más contundente. Pero en este momento las sanciones están teniendo un efecto más progresivo que el de un choque. Entonces eso está dañando la vida de muchos rusos sin lugar a dudas, pero no está provocando el shock que cuando inicialmente se diseñaron las sanciones se esperaban que tuviese. Tenga en cuenta que todavía Rusia sigue vendiendo sobre todo productos, como decía, del sector primario, energía, minerales, etcétera, a muchos países del mundo, empezando por la República Popular China, ¿verdad? Y países europeos que todavía reciben parte de su energía de procedencia rusa. Entonces el daño está ahí, el daño está creciendo, pero no podemos hablar todavía de un desmoronamiento de la economía rusa y en consecuencia sus efectos políticos todavía no se sienten como se espera que se sientan progresivamente.